Yo voy a sacar a la víbora de su cueva, ¿estás ahí? Pues, todo el ancho no está bueno. Yo creo que a lo mejor lo envenenaron. Y por eso adelantaron el telorio. Serían capaces de eso y de cosas peores. Uy, caras, vemos. Corazones, no sabemos. Yo creo que era gente decente. Pues yo sí creo que era envenenar. Y como no al respecto del veneno, ¿no quieres pedir a ti, cómplices? Es cierto. Y tal vez nos pusieron un cuatro. Claro, ese viejo agarrado tenía que criar cuervos. ¿Vivir para creer? ¿Qué gente tan desgaste?